Música Ustedes saben que estos limones son de chulucanas porque el árbol lo trajo mi abuelito así que estos limones son súper jugosos y ya están en la época así que como ustedes me pidieron que les enseñara cómo se hace o cómo se seca las cáscaras de limón y de naranja eso es lo que vamos a hacer hoy ya así que de aquí nos vamos a recoger los limones fresquitos y nos vamos a ir a pelar ok, nos vemos Música Música Realmente que ricos limones Ustedes, ¿cómo pueden saber dónde está el aceite esencial en el caso de los limones? está aquí, en la cáscara ok entonces, si ustedes agarran aquí y hacen la cáscara acá ustedes van a... y ahí sale todo el olor igual en cualquier cítrico en la naranja, en el pomelo, en la mandarina, en la bergamota todo se está ahí entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer hacer hoy día? bueno, yo les voy a enseñar cómo secar las cáscaras de naranja pero antes, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos secando? en el video anterior les enseñé a secar los pétalos de rosa quería enseñarles cómo estaban ya están cada vez secándose más cualquier cosa pueden ver en el video anterior para que vean el proceso de cómo ya se están secando y sí, vamos a ir a utilizar un poco de rosas de aquí pero antes, ¿ok? ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? hemos pelado naranja ¿ok? y también hemos pelado las cascaritas de limón la gran pregunta que me hacían era bueno, ¿y cómo hacemos para secar las cáscaras? bueno, fácil, fíjense aquí está es como yo lo hago, ¿ah? agarro y comienzo a colgarlas aquí una vez que las hemos pelado bueno, para las personas que más o menos viven no viven en Sudamérica aquí nosotros tenemos la costumbre en las esquinas de tomar jugo de naranja entonces, para nosotros es muy fácil ver en las esquinas tú vas a tomar jugo de naranja cómo pelan las cáscaras ¿no? con unas máquinas y ahí están las cáscaras de naranja listas entonces yo muchas veces les pido que me regalen y estos aquí yo los voy colgando así y de esta manera las cuelgo ¿ok? y este y de ahí las pongo así que le dé la sombra no el sol directamente pero que le pueda dar frío que le pueda dar aire igual pueden hacerlo con las cáscaras de limón entonces, esta es la forma como ustedes pueden hacerlo y ustedes pueden secar las cáscaras de naranja ¿cuándo se seca la cáscara de naranja? bueno, normalmente cuando ustedes quieran hacer algún oleato o algún hidroalcohólico pero también lo pueden hacer con cáscaras frescas como es lo que yo lo voy a hacer ahora ¿por qué? porque bueno, hay como dos hay dos puntos de vista a veces cuando se hace fresco se tiene más agua pero también se tiene más aroma y cuando no está seco se tiene menos agua pero menos aroma también entonces yo les voy a enseñar hoy día cómo podemos nosotros hacer unos oleatos de naranja y de limón y también oleatos hidroalcohólicos ¿ok? que son totalmente distintos porque ambos son astringentes así que es fácil por ejemplo yo lo que hago hago mis hidroalcohólicos de naranja y después de que yo me afeito las piernas porque en mi caso yo no me pongo cera sino que sí me depilo entonces cuando me depilo las piernas se te quedan los puntos abiertos entonces es una buena oportunidad que te pongas tu hidroalcohólico de naranja o también por ejemplo para la celulitis y si tienes por ejemplo cutis graso o acné también podrías trabajar un poquito de oleato de naranja y por supuesto si es que ustedes están ya bueno nosotros tenemos un curso ¿no? que se llama de extractos vegetales cosméticos y ahí nosotros eso los utilizamos como bases como aceites infusionados para hacer nuestras cremas y jeres y todo eso pero hoy día les voy a enseñar cómo hago yo en este caso mi hidroalco a mí me gusta mucho cuando yo trabajo con naranjas y voy a utilizar la mitad de naranja para poder hacer un hidro un oleato primero y después un hidroalcohólico entonces yo lo que yo hago ¿ok? normalmente es ay que rico bueno mi truco es cuando yo le voy a poner la naranja ponerle un poco de limón entonces de tal manera que el aroma te queda esa naranja pero con un toquecito de limoncito así es que eso es lo que vamos a hacer vamos a colocar aquí nuestras naranjas ¿ok? y vamos a colocar un poquito de limón ¿ven? y voy a utilizar mis pétalos estos ya están secos y le voy a poner un poco de pétalos de rosa si hubieran ustedes que ay que rico si hubieran ustedes querido hacer eh querido aumentar aceites esenciales también ¿ah? totalmente y le voy a colocar este aceite aquí le he echado aceite de almendra de almendra le he echado vitamina E y un poquito de pepitas de uva es esa que me encanta las pepitas de uva así es que y ahora lo que yo voy a hacer es llevarlo todo tiene vitamina E este mezcla porque quiero que no se me rancé entonces lo estoy utilizando como un antioxidante el truco aquí es taparlo todo ¿ve? ahí está tapado y esto lo voy a llevar a esto lo puedo dejar en el sol en la ventana y puede estar ahí en dos semanas y ya está listo miren está precioso ¿y qué pasa si yo hubiera querido hacer un hidroalcohólico? voy a hacer la misma receta voy a utilizar igual voy a colocar todo mi todas mis naranjas que rico como está fresquita huele harto y voy a meter ahí todo mi limón y mis ahí pétalos para esto yo seco mis para esto y ahora sí en el tema hidroalcohólico le voy a echar la mitad de agua y la mitad de alcohol 50-50% entonces este es el agua no necesita ningún conservante ¿por qué? porque el alcohol ya es un conservante he echado la mitad de agua y ahora le voy a echar la mitad de alcohol ¿qué alcohol? por favor alcohol extra neutro ya hemos hablado varias veces ese tema tiene que ser el alcohol extra neutro más de 90 grados y totalmente desnaturalizado ese que sí, sí ahí el de cereal sí el de remolacha exacto y acá en el Perú de maíz ven ya lo puse estos envases de vidrio son buenazos no los bote porque luego estos de acá de mermelada de café yo los guardo y miren me sirven ¿por qué? porque cuando nosotros hagamos oleados siempre les recomiendo que sean de boca ancha ¿ok? porque puedes sacarlos fácilmente y este miren este ha sido utilizado cuando hice un macerado de romero entonces puesto que está la etiqueta acá entonces ahora le cambio de etiqueta nada más y le pongo que es un oleato de naranja limón y rosas ¿ok? entonces servido se está nos estamos viendo conmigo a la